Buenos días, bienvenidos a todas y a todos a este segundo día de las terceras jornadas organizadas por el Gabinete Técnico Jurídico de Comisiones Obreras. Iniciaremos la mañana con la cuarta mesa de estas jornadas, con un asunto que son dos en realidad, como es la problemática de las cámaras de seguridad y la geolocalización. Ya veis que nosotros el título que le hemos puesto es La problemática, porque como podréis ver a lo largo de la ponencia, pues existen pronunciamientos divergentes, diversos e incluso a veces contradictorios. Para mí es un placer poder presentar al ponente que se encargará de hacer esta ponencia, Miguel Ángel Puzcaya Bonilla, juez del Juzgado Social 1 de Terrassa, juez decano de los juzgados de Terrassa, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, magistrado de refuerzo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Podréis encontrar un buen puñado de sentencias suyas dictadas como ponente. Y, por supuesto, le quiero agradecer que aceptara la invitación que le hicimos y su presencia hoy aquí. Y nada más, no quiero robarle más tiempo. Daré paso a la ponencia. Una vez finalice, abriremos un turno de palabra para que podáis hacer preguntas y resolver cuestiones que puedan quedar en el aire. Y luego ya haremos una pausa para el café antes de empezar la siguiente mesa. Sin nada más, señoría, todo suyo. Muy bien. Muchas gracias, señor letrado Manuel Blas. Un placer. Jonathan, igualmente agradecer públicamente la invitación, la generosa invitación. Teniendo en cuenta el plantel que habéis conseguido reunir de ponentes, las materias variadas, de actualidad. Claro, cuando uno está en este tipo de foros, lo primero que comenta, y hoy le transmití a esta idea a Jonathan y a Manuel Blas, es la necesidad no solo de análisis de problemática y de soluciones que se han dado, que es básico, sino también si podemos dar un paso cualitativo más. Es decir, poner de relieve puntos de vista judiciales, aspectos prácticos, que no siempre son incontrovertidos, señalar los puntos fuertes y débiles de cada uno de sus posicionamientos. Pero es que, además, hay algo que en el contexto de la Unión Europea quizás no debemos ignorar, que es el ejemplo del derecho comparado. A veces se utiliza el derecho comparado como un simple ejercicio de esnovismo de conocimiento jurídico. No va a ser el caso de hoy. Sencillamente veremos que, por ejemplo, y seleccioné únicamente geolocalización, porque de videovigilancia ya hay jurisprudencia, como conocéis, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el asunto López-Rivalda, episodio 2, igual que pasó con Barbulescu, evidentemente. En la geolocalización resulta que hay, por ir en lugares cercanos, hay regulación en otros países, en concreto seleccionado aleatoriamente Francia e Italia, por la proximidad geográfica, pero sobre todo y principal por la distinción en la regulación respecto a nuestra reciente, en principio, Ley de Diciembre de 2018. La Ley de Diciembre de 2018 aborda las dos cuestiones que hoy vamos a ver. En mi opinión, de modo insuficiente, en mi opinión con algunas aristas interpretativas, como el concepto de acto ilícito que permite la conservación de datos grabados por cámaras. Y otras cuestiones que quizás, si aprendiéramos un poco del derecho comparado, insisto, y no por esnovismo, sino por realidad aplicativa y por saber un poco qué hacen los demás, que a veces es bueno no mirarse solo el ombligo jurídico, sino mirar otras experiencias, posiblemente nuestra normativa mejoraría. Dicho lo cual, vamos a ver, videovigilancia y geolocalización son dos conceptos que cualquiera de vosotros puede perfectamente asimilar, aprender y conocer. Otra cuestión es que se mueven en un contexto en el que la tecnología, de ahí esa pequeña licencia de la profecía de George Orwell, el control del gran hermano, parece que la empresa es un lugar en el que, aunque Constitucional dijo que una vez uno cruza el umbral, lo dijo en el año 85, no pierde sus derechos, tampoco los fundamentales, por supuesto. Sin embargo, la realidad tecnológica cada vez está más afectando, especialmente la intimidad. Si se quiere, se habla de la protección de datos. Bien, no deja de ser una cuestión conexa a la intimidad, en una vertiente tecnológica pura y dura. El uso, la utilización, la cancelación, la rectificación de esos datos. Pero sobre todo y principal, la intimidad es poliédrica y también lo es en la empresa. El que te graben en una cámara, el que te rastreen 24 horas al día, incluido un fin de semana, con esos formatos diversos de geolocalización que veremos. Incluso alguno tecnológicamente avanzado. Hoy no es un divertimento, es una realidad. Hay una tecnología sueca que permite incluso implantar microchips en la palma de la mano, entre el índice y el pulgar, y que permite rastrear, cual si fuera una película de Star Wars, aquello de que la fuerza te acompaña y abres puerta y fotocopiadoras y ordenadores, que se probó experimentalmente en Wisconsin, en Estados Unidos, por parte de una empresa y 50 empleados voluntariamente, voluntariamente, el consentimiento informado, se aprestaron a formar parte. Dudas razonables las veremos. ¿Qué pasa cuando uno ya no está en la empresa? Igual que te ponen el chip, te lo tienen que quitar. ¿Te puedes quedar el chip diciendo que este chip es mío? Vamos a ver efectivamente cómo funciona esto. ¿De acuerdo? A estas horas de la mañana yo creo que un poco de digresión intelectual es interesante. Vamos a la materia. Claro, si uno ve nuestro Estatuto de los Trabajadores, empezamos por el nivel micro, lo primero que percibe es que la Ley 3.2018 ya hizo la primera modificación de calado sobre esa materia. El artículo 20 bis, que conocéis holgadamente y sobradamente, reconoce el derecho a la intimidad del trabajador público o privado, lo cual no es ocioso, y ya era hora que una norma lo dijera con suma claridad para que no parezca que siga habiendo compartimentos estancos en materias que no tienen razón de ser. Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos. Videovigilancia y geolocalización son singularmente regulados en los artículos 89 y 90 de esa ley. Por tanto, contexto normativo nuevo, contexto normativo que en cierta medida obedece a jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero también al Reglamento General de Protección de Datos a nivel europeo. Por tanto, nada nuevo bajo el sol, pero ya era hora que hubiera una regulación singular y específica y no dejar en manos de la judicatura posibles soluciones contradictorias. Veremos las cosas que hay que ponerlas sobre la mesa y, especialmente, la realidad de las cosas. Como bien sabe Manuel Blas, en muchos actos de juicio hemos tenido ocasión de compartir, en posiciones distintas, con togas distintas, pero, evidentemente, dialogando cuando hemos tenido ocasión. Claro, si uno se fía de un criterio judicial y resulta que el Tribunal Superior de Justicia al lado dice lo contrario y resulta que no pasa el filtro de unificación de doctrina, ¿cómo nos quedamos? Claro, eso es campo abonado para el trabajo de letrados, letradas, graduados sociales y graduadas sociales. Desde luego, si el derecho fuera clónico, sería muy aburrido. Eso es evidente. Pero la seguridad jurídica, ¿dónde queda? Por tanto, veremos que la ley puede dar una cierta seguridad jurídica a criterios que previamente habían sido controvertidos. Por tanto, bienvenido sea, cuando menos desde ese punto de vista. En el tema de lo que dice la ley, la información previa es la clave. Pero es la clave y lo veremos incluso para poder proceder a una sanción de un trabajador. La información previa es premisa necesaria. Parece evidente, pero uno no reigra en el absurdo cuando dice que antes de esta norma, por ejemplo, en la implantación de GPS había criterios judiciales contradictorios. Había quien decía que no era necesario informar al trabajador de la implantación de un GPS, un sistema de teletraking, de telerrastreo, y en cambio otros pronunciamientos, en mi opinión, con un criterio más acertado, por aquello de la intimidad del trabajador. Y el uso proporcional, necesario, idóneo, justificado, debía informarse previamente al trabajador. Bien, veremos que no es un caso aislado. Segundo elemento clave, el tema de si se comete un acto ilícito y queda registrado o grabado en las cámaras de videovigilancia, ¿era necesario que se precisara si se puede conservar durante un tiempo ese tipo de grabación? No vamos a hacer el recordatorio fácil de incluso algún político o política conocido que tuvo que dejar su cargo porque había aparecido una grabación de Inilo Tempore, de hace no sé cuántos años, pero en la que se la involucraba, o se la involucraba, uso neutro del lenguaje, en la sustracción, robo, hurto o apropiación caprichosa de cierto producto. Bien, ¿cuánto tiempo hacía que eso había pasado? Bueno, quién lo sabe. En todo caso, la norma está bien que acote temporalmente los espacios. Concretamente dice, regla general, se conservan durante un mes salvo que haya actos contra los bienes protegidos por esa videograbación, etcétera. Seguridad en las personas, bienes e instalaciones. Claro, cuando rayamos esa vulneración, la duración se extiende siempre y cuando, es decir, se puede conservar más tiempo, más allá de un mes, pero siempre y cuando se cumpla con un requisito sine qua non, que es, en el plazo máximo de 72 horas, se ponga en comunicación de la autoridad competente, judicial o policial, en función del tipo de ilícito ante el que nos encontremos. Juzgado de guardia, evidentemente, si es un tema de un delito penal, una sustracción, algo de eso hay en el trasfondo de López Rivalda 1 y López Rivalda 2, lo sabéis perfectamente. Claro, si es un ilícito penal, evidentemente entra en la denominación de la ley de ilícito, pero si es un ilícito disciplinario, si es un ilícito de irregularidad disciplinaria, que no entronca con el derecho penal, la conservación de esa grabación, por ejemplo, dicho gráficamente, valga el juego de palabras, graffiti, gráficamente, grafitear una parte de la empresa o intentar no utilizar las cámaras, los objetivos de una empresa, por un trabajador o varios trabajadores que son detectados haciendo esa actividad. Eso no tiene por qué ser un delito, no entramos en el territorio de la última ratio del código penal, pero puede ser un ilícito laboral. Y quien dice eso, pues, falsear el acceso de un compañero de trabajo, en el fichaje, etcétera, por medios antiguos, los modernos de retina, iris, etcétera, evidentemente, salvo que uno mercadee con ojos, con pulgares y con dedos, es mucho más complicado. Pero el uso indebido, por ejemplo, de una herramienta de trabajo, un equipo de trabajo grabado, videovigilado, pues puede dar lugar también a esa consideración de acto como ilícito. Aunque el legislador se queda tan tranquilo, no tiene el mínimo esfuerzo intelectual ni tampoco literal de decir, ¿es ilícito entronca con el administrativo, con el penal o puede ser disciplinario laboral? La imaginación es libre y ustedes, operadores jurídicos, espabilense para interpretarlo. Perfecto. Una vez más nos da terreno abonado a la interpretación, que no a la conjetura ni a la hipótesis, a la interpretación, que quede claro. En cuanto a una cosa que dice la ley, que era conocida sobradamente, que teníamos doctrina judicial y jurisprudencia al respecto, hay lugares en los que la intimidad de la persona está por encima de todo. Evidentemente, aseos, vestuarios, taquillas… Lógicamente, en estos casos, en zonas de descanso, la implantación de la videovigilancia debe ser mucho más restrictiva. Todo y así, veremos algún pronunciamiento, por ejemplo, en el caso de apreciar malos tratos de un cuidador en una residencia geriátrica a trabajadora o señora, señor, señora, discapacitada, además, ya no solo mayor, sino también discapacitada, cómo agredía brutalmente uno de esos cuidadores a un residente en esa residencia geriátrica. Claro, evidentemente, ese tipo de grabación, aún subrepticia, aún oculta, puede tener una razón proporcional necesaria, si es el único medio para obtener la prueba cierta, fehaciente y clara de que esa persona estaba maltratando indebidamente a un residente. Por tanto, regla general y excepción, aquello que siempre tenemos en derecho. ¿Qué tenemos que probar o demostrar? Que esa regla general quiebra cuando la excepción tiene lógica. Yo siempre digo que el derecho debiera ser, no siempre lo es, no siempre lo es, ni en el legislador ni en el Poder Judicial, debiera ser sentido común. Si uno aplica el sentido común, en el orden diario de su vida, si puede, si tiene ocasión de hacerlo, y también en el ámbito jurídico, posiblemente tiene mucho de ganado. Sentido común en enfocar un recurso de suplicación. Sentido común en buscar una unificación de doctrina que sea creíble, no una unificación de doctrina que busquemos como última ratio desesperada. Sentido común a la hora de enfocar y defender un posicionamiento. Sentido común a la hora de interpretar esta ley, la ley 3.2018. Una digresión, divertimento hasta ahora para que el café os vaya funcionando. Ese es el nuevo modelo de dispositivo visual. Por cierto, no lo comenté, se lo dije a Manuel Blas y a Jonathan, este PowerPoint lo voy a dejar a disposición vuestra para que lo distribuyáis entre todos los asistentes. Ni hay el derecho de autores mío, pero lo cedo gratuitamente sin firmar nada en cuanto al consentimiento en estos tiempos modernos de la protección de datos. Es un divertimento y veréis sencillamente que se ha ampliado un poco la información conforme a la ley 3.2018 que debe contener este tipo de dispositivos. Dispositivos, además, que son conocidos por el Tribunal Constitucional. Veremos que hubo un cambio de criterio curioso sobre si el dispositivo solo es suficiente o no. En todo caso, se amplía la información, se identifica al responsable del tratamiento de los datos, de la protección de datos en la empresa. Se da más información al ciudadano trabajador o a la ciudadana trabajadora para que tenga conocimiento de cómo puede acceder a la cancelación, supresión, rectificación, modificación. Es una cantinela conocida, lo sé, pero hay que conocerla porque nos viene de Europa y no como moda, sino como derecho de los trabajadores y trabajadoras. Y obligación paralela en ese carácter sinalagmático de la prestación laboral de las empresas y trabajadores. Sinalagma que nace no solo del Estatuto. Recordad siempre el artículo 1255 del Código Civil. El sinalagma prestacional radica en el Ius Kivile. A partir de ahí se aplica el Estatuto de los Trabajadores también. De acuerdo. En cuanto a una regla general, por si no fuera conocida, hay una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo, perdón, del Constitucional, del año 2019, 25 de febrero, que habla de los periodistas, de la grabación en cámara oculta, de esos programas que hemos visto que se graba en cámara oculta una conversación para sacar información. Pues fijaros que en este ámbito, dos pronunciamientos del Constitucional, 2012 y 2019, dicen que esa información periodística tiene ciertos límites. Básicamente se prohíbe la vigilancia o grabación por cámara oculta como técnica periodística. Claro, eso es en ese ámbito. ¿Esto sería aplicable en el ámbito laboral? La respuesta en la frente. 17 de octubre, hace muy poquito. No llega un mes. López Rivalda II, ¿qué nos suena esto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y su danza variable? Nos suena a Barbolescu, ordenadores, control, aquella aplicación tan antigua, el Yahoo Messenger, pero bueno, un ciudadano, un ingeniero rumano, claro, la tecnología está, no era pedales como los pica piedra, pero era antiguo, en todo caso se podía fiscalizar. ¿Qué sucede? López Rivalda II no deja de ser un nuevo episodio del cambio de criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto al primer pronunciamiento. Si el primer pronunciamiento era claramente proclive a una lectura prooperario del tema, este segundo pronunciamiento dice muy claramente que se permite la utilización de la cámara oculta siempre que haya sospecha razonable de que de modo concertado se ha cometido una infracción o ilícito grave, básicamente un hurto a través de una red que se dedicaba a esa cuestión, y que haya ciertas pérdidas de alcance. Claro, el cambio de criterio es sorprendente porque, aunque en aquel pronunciamiento el Tribunal Europeo no pudo hacer nada en cuanto a la calificación del despido como procedente, porque había testificales que en otro sentido habían abonado esa calificación jurídica, lo cierto es que, y aun siendo a estas horas de la mañana, lo recuerdo, me llamó mucho la atención el rigor con el que esa primera sentencia se pronunció en cuanto a los límites aplicativos de la videovigilancia. Sin embargo, y en este caso, se ha abierto un poco la caja de los truenos, porque, en primer lugar, se aplica algo del test Barbulescu en el criterio de esta segunda sentencia López Rivalda. Por ejemplo, se dice, ¿se ha informado previamente a los trabajadores sobre la implantación de cámaras? En este caso López Rivalda sabían que había cámaras, pero no donde las habían puesto para localizar el problema. De tan en tan en pasa que facen catalanadas, usted lo sabe también, es normal. ¿Qué sucede? Claro, no poner unas cámaras es una cosa, ponerlas en un informado es otra. Había unas cámaras de las que los trabajadores tenían conocimiento, pero de estas no. López Rivalda 1 dijo que eso no era posible, López Rivalda 2 dice que eso es posible. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Claro, además se dice, ¿habían medios menos intrusivos para conseguir el mismo objetivo? Esto no suena. El constitucional, la proporcionalidad, la necesidad, la idoneidad, es el único medio posible para, palabra clave, proporcionalidad, en sentido estricto. Hay otros medios, alguna sentencia, en mi opinión, lo que llaman los ingleses en el derecho a un gozajón, un living case, un caso a seguir, una pauta a seguir. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Alicia, me parece brutal en su contenido, desde el punto de vista positivo jurídico. Me parece una sentencia que da un paso cualitativo, interpretativo en esta materia. El 10 de febrero de 2015, esa sentencia que os pongo remarcada en rojo, se dice, por ejemplo, que en el caso de cajeras como López Rivalda, el control de caja o el inventario diario de mercancías pueden ser fórmulas alternativas válidas y suficientes para descartar una videovigilancia con cámaras ocultas. Y lo dice con una claridad argumentativa que es digna de encomio. Por eso lo hago ahora públicamente comentar el acierto, en mi opinión. Recordad también que en cuanto a esta cuestión de la videovigilancia, hay lecturas diversas, claro, hay quienes más proclive a decir, está muy bien el criterio de López Rivalda 2, claro, cuando uno barre hacia el lugar donde quiere, pero en mi opinión hay una lectura entre líneas no literal que cabe extraer. Y es que solo se puede prescindir de la información previa y de la transparencia en la videovigilancia. Transparencia informativa es un elemento ligado a la protección de datos. Es una palabra clave, una keyword en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, también en las legislaciones europeas. Transparencia informativa que solo en supuestos excepcionales puede ser algo que no se respete. Por ejemplo, cuando haya sospecha razonable que no indicio, el TSJ de Cataluña se ha hartado de diferenciar una primera ponencia, en mi opinión ejemplar, de Sebastián Moralo, del año 2011, que hablaba claramente a propósito de un despido disciplinario entre la diferencia entre un indicio y una sospecha razonable. Es que no es lo mismo. El indicio en discriminación, en prevención de riesgos, etc., en acoso, en temas de género, por lo demás, es una cuestión, la sospecha es otra. Esa sospecha razonable de incumplimiento laboral que afecta a la empresa y siempre que no haya medios alternativos. Es decir, nos aboca al terreno, por otro lado ya clásico, del casuismo puro y duro. En cada caso concreto tendrá uno que batirse el cobre y tendrá una que batirse el cobre para poder demostrar que su prueba es la mejor, sea empresa, sea trabajador. No hay más remedio. Es una materia que, igual que otras tantas, requiere de un casuismo puro y duro. Entonces, ese es el criterio de López Rivalda. A modo de recordatorio, ¿qué había dicho en el primer pronunciamiento? Aquí lo tenéis. Resumidamente, un montón de páginas de sentencia resumidas en tres párrafos. Yo creo que más sintético no se puede ser, pero creo que es lo realmente importante. Las trabajadoras solo conocían que las cámaras se habían instalado en las salidas del centro de trabajo, no en otros sitios. Segundo, las sospechas eran generalizadas. Se grababan a todas las cajeras, no solo al grupo o grupúsculo que se sospechaba que podía cometer el tema. Y tercero, no se acotó temporalmente la acción de videovigilancia. Me parece que es ejemplar que López Rivalda 1 dijera eso. No puede ser una medida indeterminada en el tiempo y prolongada en el tiempo a gusto de la empresa. Esos parámetros se han ignorado en López Rivalda 2. No se han tenido en cuenta. Bueno, es una posibilidad. La Sala General del Tribunal Europeo de Derechos Humanos está para resolver el recurso que en el plazo de tres meses se puede interponer contra una de las secciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nos pasó con Barbulescu, nos pasa ahora con López Rivalda. Tampoco hay que sorprenderse. Otra cosa es la aplicación de esta normativa y de esta jurisprudencia. Recordatorio rápido. Constitucional, año 2013. Ponente, Valdés Dalré. Las cosas por su nombre y cómo son. Claramente se dice que hay que informar al trabajador, a sus representantes en su caso. Hay que poner dispositivos y la medida debe ser necesaria, proporcional. 2013, 2016. Ese punto es como una nube por aquello de... me llama la atención especialmente. Donde dije, digo, 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 mismo tribunal. Ponente distinto, Pérez de los Cobos, nombre y apellidos. No hace falta informar previamente de estos polvos, estos lodos, porque a eso se han agarrado muchas sentencias de suplicación. Lo veremos. Cataluña en 2012, pero luego después la extraña pareja no solo es Cataluña constitucional. Viene añadida. El efecto dominó, ese que nos gusta tanto, cuando vemos artesanos que hacen unas maravillosas construcciones con dominó, que dices, madre mía, laderas que se han pegado como se tumba rápido. Las sentencias también parece eso, ¿no? A veces. No hace falta más que la vídeo... el panel distintivo, el cartel amarillo y negro, por cierto, es un pictograma, porque la combinación de amarillo y negro, igual que el rojo y el blanco, como lo sabéis, los que conocéis temas de salud laboral, es ideal para la vista. Otra cosa es que te guste más o no. Cuando vemos un cadáver o una calavera con el signo de electrocución, también es amarillo y negro, por algo será, ¿verdad? Claro. La bandera pirata negro y blanco también queda como muy vistosa, ¿no? Son combinaciones cromáticas. Pues bien, con eso es suficiente. No hace falta más. Lo he puesto entre comillas. Porque es lo que da entender esa sentencia. ¿Bien? Mismo tribunal, diferente criterio. El Supremo dijo algo de por medio, algunas ponencias incluso de Fernando Salinas, con el que tendréis la oportunidad hoy de coincidir hoy, y me consta que coincidisteis ya. Por lo tanto, me parece una cuestión lógica y digna de mencionar. Enero de 2017, febrero de 2017, diversos pronunciamientos del Supremo, de la Sala Social, a propósito de esta cuestión, sobre la instalación de cámaras y los límites, el uso de esas imágenes extralaboral, lo conocido por el trabajador. Tenéis un resumen de algunos de esos pronunciamientos, el de enero, el de febrero, etcétera. A ello os remito, no quiero extenderme más por una razón de ser más comedido en los tiempos disponibles y que luego podáis hacer las preguntas que entendáis oportunas. Sí que me parece interesante, porque es bastante más desconocida, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de noviembre de 2017. En esa sentencia, el asunto Nevenka Antovic y Jovan Mirkovic eran dos profesores de la Universidad de Montenegro. Estos dos profesores vieron cómo el director del centro les comentó que iban a monitorizar sus clases. Entonces, compañeros como Albert Pastor, que sabe perfectamente, o como Jonathan, que también, aunque part-time, pero también se dedica a la docencia, entre otros, sabéis perfectamente que eso de que nos graben en clase mientras damos una charla, una conferencia, una sesión, hombre, pues no es todo lo agradable que uno pudiera desear, porque no es que te coarte lo que puedas decir, pero dices, hombre, que es finalidad publicitaria, para lo cual luego colgarlo en la web, como una clase pseudo-magistral o no, o una clase patética de lo que no debe ser una clase, no lo sé, porque ahí ya va a gustos y a colores, ¿no? Pero lo que es evidente es que a estas personas el centro les pretendía grabar permanentemente todo lo que hacían en sus clases. Por cierto, era un instituto de matemáticas de esa Universidad de Montenegro. Claro, lo denunciaron, dijeron que vulneraba el conocido artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no les hicieron ni caso en Montenegro, tuvieron que llegar a Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y ahí se les dio la razón, dijeron que vulneraba esa praxis porque no era ni proporcional, ni justificada, ni necesaria, ni idónea. Era un abuso por parte de la dirección del centro en llevar a cabo esta cuestión. Tenemos ahora a continuación, muy brevemente, pero porque algunos casos os pueden ser de interés en el día a día, pronunciamientos diversos sobre casos de videovigilancia. Mirad, a modo de ejemplo, lo avancé. Cámara oculta no, salvo que sea proporcional y necesaria. Por ejemplo, esta sentencia relativa a cómo detectar que una persona está agrediendo a usuarios de un centro geriátrico o de un centro de discapacitados. Si es la única prueba que podemos obtener, es proporcional, es necesaria, es idónea, puede tener esa dosis de razonabilidad, aunque no se haya informado previamente. Estamos en el equilibrio del alambre del funambulista, de la balanza, de donde está la contraposición de derechos. ¿Se cae uno del alambre o se queda en el alambre? En este caso, el Tribunal Superior de Justicia dijo que era proporcionado. No es el único ejemplo. Comunidad valenciana, una persona, empleado de seguridad, que se dormía y sin motivo médico, ojo, sin motivo médico, se dormía frecuentemente en el servicio, con el riesgo para personas e instalaciones porque controlaba accesos. El Tribunal Superior dijo que poner una cámara para demostrarlo, a falta de otra prueba, podía ser una vía válida. Se puede cuestionar o no, pero en principio son casos previos a la ley de diciembre de 2018, como podéis ver, en los que los tribunales iban en esta dirección. Sin embargo, competencia desleal, concurrencia desleal, es un campo que puede ser peculiar. Puede haber detectives como testigos haciendo seguimientos, puede haber informes periciales, puede haber documentos, correos electrónicos, testigos presenciales. También grabación, indicios de fraude por trabajar para otro taller de la competencia y derivar clientes. Se utilizó una cámara de videovigilancia para ver que esa persona trataba, además con grabación de audio, trataba, por cierto, en grabación de audio, recordad siempre la sentencia del Constitucional del año 2000, asunto Casino Latoja, especialmente interesante en su contenido y en pronunciamientos posteriores, muy reiterada en cuanto a lo que allí se dice como doctrina a tener en cuenta, como living case. Ahora bien, no es el único caso este, por ejemplo, de la conducta desleal. Otro caso, encargado de una tienda de caja registradora de otras compañeras que no cambia sus claves, que simula compras y retira productos sin haberlos abonado. Bueno, hemos visto que la historia nos enseña, si algo nos enseña, es que ha habido técnicas diversas de prueba, desde detectives que se ponían en la fila de una caja y quedaban billetes con una tinta indeleble, que quedaban muestras, residuos en las huellas dactilares del trabajador o trabajadora y que eran una prueba para poder detectar si ese billete había pasado por caja o se había ocultado en un sitio que no era la caja registradora. Ahora ya sabéis que en los supermercados hay esos tubos que parecen tubos de aspiradora, eso sí, de PVC, nada más faltaría que fueran de plomo, cancerígeno, ¿verdad?, de PVC, que absorben y aspiran los fajos de billetes. Bueno, pues aquí tenemos otro caso, otro caso también en el que también hay un tema de registros de venta, para que veáis que no es una casuística innecesaria. Ahora bien, Ley 3.2018 y su escenario. ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Ya lo hemos visto. Inexistencia de marco legal, criterios judiciales, jurisprudenciales, constitucional, supremo, TSJ sobre la debida vigilancia. ¿Hacia dónde vamos? Sentencias muy recientes, estamos en Cataluña, por eso las he seleccionado, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 2019 todas ellas. La clave para validar un despido es la información previa al trabajador, en sintonía y en sincronía con lo que marca la ley de diciembre de 2018. Claro, muchas veces estos pronunciamientos, por razón, priori in tempore, hipotere in jure, tienen que remitirse a esa ley, obiter dicta, porque en el momento en que se producen los hechos enjuiciados que llegan a su aplicación, lógicamente todavía no había entrado en vigor la ley 3.2018. La utilizan como argumento a mayor abundamiento, que decís en muchos escritos todavía, esa expresión conocida. Se utiliza como relleno, como complemento interpretativo. De momento todavía no como ratio decidendi, pero sí como obiter dicta en cuanto al pronunciamiento. Casos muy recientes. La primera sentencia creo que es Sara Pose, la ponente. La segunda que veremos es Felipe Soler, compañeros del Tribunal Superior. Despidos nulos en ambos casos. ¿Por qué? Porque se habían instalado cámaras sin informar. La no información desde diciembre de 2018, respaldada legislativamente, siquiera como obiter dicta todavía en estos pronunciamientos, que son los últimos que yo conozco hasta la fecha, dicen muy clavemente no informar, despido, nulo, en cuanto a si la prueba es esa cámara de videovigilancia. Otra cosa es, es que no es la única prueba. Entramos en el territorio del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la prueba ilícita, la alegación de prueba ilícita, en conexión con el artículo 90, apartado 5º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Una cosa es que sea prueba ilícita, pero es la única practicada. Si hay documental, testifical o pericial inconclusa que demuestre que hay un incumplimiento, por mucho que sea ilícito una prueba, el despido no será nulo. Puede ser o procedente o improcedente en función del resto de la prueba. Improcedente incluso por teoría gradualista. ¿Por qué no? Depende del tipo de despido disciplinario del que hablemos. Y sabéis del territorio en el que nos estamos moviendo. No es un área no movidiza, es un territorio más o menos sólido y estable en cuanto a la causalidad del despido y la prueba del mismo. Ahora bien, la segunda sentencia, más de lo mismo. Y en este caso se añade. Tenemos en Cataluña la Agencia Catalana de Protección de Dadas. A nivel estatal está la Agencia Estatal de Protección de Datos. ¿Hay que informar de la implantación de cámaras en los centros de trabajo? Respuesta. Sí, por supuesto. Punto. Por supuesto. Esa información no desaparece con la nueva ley. Hay que informar de la implantación de estas cámaras de videovigilancia. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el responsable del tratamiento de los datos, la cancelación, el acceso, la rectificación de esos datos, están jurídicamente regulados. Y esas agencias no son un capricho de nadie, son una realidad conocida. Son agencias con competencias administrativas, que incluso sancionan a empresas por irregularidades en el tratamiento. Hay alguna empresa multiservicios muy conocida que ha sido, no hace mucho tiempo, sancionada por la Agencia Española de Protección de Datos. Por el maltrato, que no mal uso solo, sino maltrato a ciertos datos sensibles. Para eso está esa autoridad administrativa. ¿De acuerdo? Por tanta información. Fin del chip 1. Ya que estamos en tecnología, cambiamos de ámbito. Nos vamos a la geolocalización. Debo decir que es un tema jurídicamente que me resulta más atractivo por dos motivos. Ha habido mayor desconocimiento. No ha habido, hasta donde el conocimiento me alcanza, pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre la geolocalización hasta la fecha. Sí que los hay de doctrina judicial y jurisprudencia menor. Y, salvo que ande yo equivocado, que podría ser perfectamente, puede ser que ande errado, creo que todavía no hay un pronunciamiento explícito del Tribunal Supremo en unificación de doctrina sobre la geolocalización de trabajadores. Sí que hay de Tribunales Supriores de Justicia. Puede ser que ande yo equivocado y que recientemente hay algún pronunciamiento. Sinceramente reconozco que entonces la responsabilidad y la culpa es mía porque no he podido localizarlo. ¿De acuerdo? Al menos en las bases de datos que todos consultamos. Dicho eso, claro, GPS es una abreviación de un término anglosajón. Ahí lo tenéis. En vehículos y en otros instrumentos. En tractores, lo veremos, también. Bien, alguien me preguntará, ¿y en una bicicleta? Globo. ¿Y en un patín eléctrico? También. ¿Y en una tablet? ¿Y en un móvil? ¿Y en un ordenador de empresa? Sí, coma, por supuesto. Claro, algún ejemplo reciente. Por cierto, sentencia que ha dado lugar ya a algunos pequeños todavía, pero a algunos ríos de tinta. Sobre la laboralidad o no de un motorista repartidor, la empresa Globo Application. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid entendió que no, pero en todo caso se habla de un geolocalizador de este tipo de repartidores. No voy a entrar tampoco en si hay que descargar una aplicación o no, porque hay una sentencia a la Audiencia Nacional sobre eso, reciente también, como requisito, junto a otros de información sobre el contrato de trabajo. Para firmar un contrato tiene usted que descargarse una aplicación en su móvil para saber que está localizado. Y hemos visto lo que ha dicho el ponente, me parece que fue Ramón Gallo, la Audiencia Nacional al respecto, que va a ser que eso no es posible porque vulnera la intimidad y no puede ser requisito contractual. Bueno, no me voy a meter en ese tema, pero, por ejemplo, una aeronave de extinción de incendios puede ser también, caso reciente en el País Vasco, objeto de geolocalización. Por supuesto, por supuesto. Es decir, no solo el típico vehículo, no solo el tema de una moto, de un coche, de un camión, de una furgoneta, sino otros elementos posibles. ¿Qué dice la ley? Sencillo, claro y directo. Por un lado, hay que informar de forma expresa, clara e inequívoca a trabajadores. A mí siempre me hace gracia cuando habla trabajadores o empleados públicos. Vamos a ver, ¿es que el empleado público no lo es? Yo creo que el uso no inocuo del lenguaje a veces debiera ser revisado. ¿Y si pone trabajadores públicos y privados? ¿Y si pone empleados, por cierto, ya que estamos en el mundo tecnológico siglo XXI, ¿por qué no se utiliza en el lenguaje, no creo que la Real Academia tuviera ningún problema, la arroba como empleado o empleada? Y así abreviamos. Nos eliminamos empleados barra as, que queda como un poco... Yo no voy a leer nunca empleados barra as, porque parecería un antiguo SMS vintage total y totalmente denodado y no he estado ya, sino que diré empleado o empleada escribiendo un arroba, ¿verdad? Quizá queda mejor. Bueno, contra gustos colores, siempre lo digo. Ahora bien, información previa sobre esos dispositivos y sobre el posible ejercicio de derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y su presión de datos. Ambas cosas exigidas normativamente desde diciembre de 2018. Ahora bien, no regulado, me vais a permitir que lo haya puesto gráficamente. La Ley 3.2018 no habla de qué sucede fuera de la jornada. Es decir, ¿el GPS puede seguir al trabajador y sus circunstancias? Parafraseando a Ortega y Gasset, ¿dónde están sus circunstancias? También Jean-Paul Sartre habló de eso, también, de las circunstancias de la persona. El GPS va contigo. ¿Lo puedes desconectar o no lo puedes desconectar? Claro, sería bueno que los trabajadores dieran su consentimiento para, finalizado el horario laboral, incluidos teletrabajadores, incluidos teletrabajadores, porque si no, la desconexión digital de la que os habló Pilar Martín perdería todo su sentido. Tema también muy interesante, la desconexión digital. El problema es que ninguno de los que estamos aquí tenemos fácil leer, predicar con el ejemplo de desconectar digitalmente, y lo sabéis, en la vida profesional, la personal, etcétera. Y hoy bajaba en el tren y en el metro, una pequeña digresión para no saturar vuestro oxígeno en este momento con datos jurídicos, bajaba en el tren y en el metro y cada vez más me siento, con todo mi respeto hacia las personas que tienen esa enfermedad, el autismo, me siento un autista a veces en un tren, porque nadie habla, todo el mundo está pendiente de su móvil, de su e-book, etcétera. Nadie habla, de todas las edades. Y soy el único que miro el paisaje o a veces tengo ese punto vintage y saco un libro en papel, que me deben ver como una especie en vías de extinción. No lo sé, el encanto del libro en papel. Pues la tecnología nos vuelve adictos. Algunos hablan en prevención de riesgos del vampirismo tecnológico. Otros hablan del tecnoestrés. Ciertamente sería bueno que se regulara, cosa que no ha hecho la ley, si fuera de la jornada de trabajo se puede desconectar el GPS. Sería muy bueno. Sería muy bueno, porque hay casos reales que veremos. Una pequeña digresión. Os dije lo del chip. Es cierto como la vida misma. De hecho, 50 empleados con un coste para la empresa por chip de 300 dólares, barato, se sometieron a la prueba piloto, me encanta eso de prueba piloto, me recuerdo a todas las ferias, aquí hay el perro piloto, la prueba piloto como conejillos de indias entre el pulgar y el índice de implantarse un chip del tamaño de un grano de arroz. La empresa sueca, en los tiempos que corren no es una empresa china ni japonesa, era sueca. Y ese chip se lo ponen y permite acceder al trabajo, hacer fotocopias, acceso a ordenadores, vamos, rollo Star Wars, pero ampliado, ampliado, corregido y aumentado. Bien, no es una cuestión de fuerza, es una cuestión de chip. ¿Qué sucede? Se lleva 24 horas, 365 días al año, y si no se garantiza que la empresa desconecte el seguimiento, siguen contigo 24 horas al día. Yo no voy a decir más, pero ha salido en prensa recientemente una conocida empresa cuya política corporativa prohíbe las relaciones entre parejas de personas que trabajen en la misma empresa, del mismo o distinto sexo, el GPS puede ser un elemento de localización de personas que fuera del trabajo practican con nubio y se encuentran claro, ¿cuál es el tema? ¿Hasta qué punto el GPS puede rastrear conductas privadas de la persona? ¿Ven? Ahí lo dejo, que dice la frase actual, ¿no? Audiencia nacional, 6 de febrero de 2019, los riders, eso de que se implante un sistema de control de la ruta elegida, tal, tal, y datos de localización, debe ser una medida proporcional, no caprichosa, ni siempre, y en cualquier caso y circunstancia. Vale la pena que echéis un vistazo a esa sentencia, sinceramente. Sobre geolocalización, había sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, especialmente Ignacio González ayer, alguno de los ponentes, la verdad, una claridad pedagógica meridiana en alguno de sus pronunciamientos, que hablaban sobre el tema de la obtención lícita o ilícita de datos a través de un GPS y hablaban de la necesariedad de que en un coche profesional el GPS no funcione 24 horas, más cuando es un uso mixto y compartido. Está muy bien que lo utilicemos como retribución a la especie para calcular módulos indemnizatorios, por ejemplo, pero también estaría muy bien que el GPS se pueda ir a desconectar, digo yo, tampoco es tan ilógico. Y lo que se conecta se puede desconectar. Yo siempre retomo el comentario de mi muy querido y por desgracia fallecido maestro Manuel Ramón Alarcón cuando decía el fijo discontinuo Miguel Ángel me explicaba era un trabajador que se enchufa y se desconecta de una máquina cuando la empresa quiere. Pues bien, en honor a Manuel Ramón sería un caso parecido, desconectamos y conectamos ese GPS. Hay un ejemplo de una sentencia muy buena relativa a un empleado comerciales que muchas veces se ven afectados y salpicados por el tema del GPS. Tenéis una sentencia de Jesús Renterro, Castilla-La Mancha interesantísima, sobre el tema de si es prueba ilícita al que no lo conozca el trabajador, incluso fuera de la jornada. Tenéis una sentencia apodíctica, en mi opinión, demostrativa de lo que no debería ser un criterio desigual. El TSJ de Madrid habla de sentencias contradictorias sobre el conocimiento previo o no. Eso con la ley de diciembre ha desaparecido como duda interpretativa de si se pone un GPS no a un vehículo o a una tablet y con qué finalidad. Antes de diciembre de 2018 había criterios ambiguos y diferentes. Esta sentencia lo dice clarísimamente y ejemplifica. Sobre el tema tenéis aquí muchos pronunciamientos que hablan de si consentimiento previo sí o no. Por ejemplo, y lo digo gráficamente, es correcto que no lo conozca el empleado y se puede utilizar. Esta Andalucía-Granada comercial, esta de Valencia, lo conoce, lo sabe, no puede alegar desconocimiento, se puede utilizar. Incluso se menciona un dictamen de un grupo de protección de datos europeo que influyó muchísimo en el contenido del actual reglamento de protección de datos que debéis también conocer y que me parece muy interesante. Evidentemente, hay otros medios de prueba, no solo el GPS, la testifical suele ser clave, también otro tipo de documentos que se puedan… E insisto, la testifical detective, ya sabemos que para revisión de hechos probados no, porque es testifical, etcétera, pero cuántas veces vemos que viene el detective correspondiente con su tarjeta de identificación profesional y habla de lo que ha hecho. Bueno, esa prueba entra en contradicción con otras o no, como la valoramos, eso es harina de otro costal, pero en todo caso sabéis por dónde van los tiros. Sentencias del TSJ de Castilla-La Mancha, también las hay, evidentemente. Informar sigue siendo la clave, por supuesto. ¿Cuál es la finalidad? Proporcionalmente es el único medio para conocer que se utiliza indebidamente un vehículo o una tablet, etcétera, que se falsean rutas, que he visitado a diez clientes y en realidad nos ha movido de casa. Bueno, hay formas varias de utilizar o manipular. Me ha interesado mucho que sepáis que hay sentencias recientes, posteriores a diciembre de 2018, a la ley, que todavía la remiten o la mencionan, remiten a ella o la mencionan como simple obiter dicta porque no pueden entrar como ratio decident y por razón temporal, cronológica. Otra cosa es como pauta interpretativa conforme al artículo 3 del Código Civil. Por supuesto, nada más faltería en el tiempo en que estamos está bien recordar ese criterio interpretativo, teleológico, sistemático, llamadle como queráis. Otra cuestión es, por ejemplo, TSJ de Madrid y TSJ de Cataluña, aleatoriamente, esas dos. Debe conocer el trabajador que se ha implantado, por supuesto. Yo creo que eso ya es inconcluso y ninguna sentencia de instancia que diga lo contrario creo que puede prosperar. Un recurso de suplicación puede demolerla tranquilamente, la información previa. En cuanto a una sentencia interesante, una tablet de un comercial, esta fue pionera y me parece importante que la tengáis presente si la podéis consultar. Poder disciplinario, os he hecho una selección de pronunciamientos de suplicación, prácticos para presentar demandas, para presentar recursos de interés, con la localización del recurso correspondiente. A modo de ejemplo, que tenéis que saber y conocer, hay personas que utilizan y manipulan el GPS para falsear datos, falsear rutas, cobrar kilometraje, cobrar dietas, cualquier tipo de engaño, cualquier tipo de abuso, de fraude que puede cometer un trabajador, se puede detectar y está llegando a los tribunales. A modo de ejemplo, TSJ de Madrid, junio de 2019, no hablamos de una sentencia muy antigua, precisamente. No es el único caso. Segundo caso, Andalucía-Granada, incluso antes de la ley. Tercer caso, paradigmático, me gusta muchísimo cómo está redactada esta sentencia, sinceramente. La de 11 de mayo de 2015, Islas Canarias. Absolutamente recomendable, paradigmática. Un trabajador que fue despedido por la empresa porque el aparato de geolocalización iba sujeto al chasis de un vehículo por unas bridas de plástico y alguien las había cortado. Sucede que no quedó probado que hubiera sido el trabajador despedido. Por lo tanto, ante la duda, coma, sepultura o incineración, como prefiráis. Yo prefiero lo segundo personalmente. Los tiempos que corren no nos queman por decir que podemos preferir la incineración, sino que predicamos con el ejemplo. No se sabe que en corto en la brida consecuencia lógica. No hay prueba del hecho, no hay prueba del autor. Es como cuando sucede un sobreseguimiento o desconocimiento de la autoría. Algo parecido, haciendo el símil con el derecho penal y la analogía, no necesaria, pero gráfica. GPS está en smartphones, por supuesto. Este asunto es muy interesante porque estoy hoy donde estoy y para mí es un placer, invitado, insisto, por comisiones obreras. Y tenéis que conocer que hay un caso muy reciente que afectó a un sindicalista al que le ponían un GPS 24 horas al día que no solo era un incumplimiento como trabajador, sino también como trabajador delegado sindical. Ponían en un compromiso su actividad sindical, por tanto, doble derecho discriminado. La intimidad pero también la libertad sindical. Muy buena sentencia. Se comparta o no el pronunciamiento, muy buena sentencia. Aquello que llaman algunos sentencias ejemplares, no sé si ninguna sentencia lo es, pero lo mínimo que uno agradece es que sea clara y se entienda lo que diga. Eso es bueno y esta lo es. A otro ejemplo, pero ya referido a la carga, comentaba con vuestros compañeros hace un rato, uno de los temas clave es que nosotros hacemos un volcado de datos GPS. Por cierto, prometo que en unos cinco minutos he acabado. Me voy a contener para que podáis preguntar. Asumí ese compromiso desde el primer día, hemos empezado más tarde, pero uno tiene la capacidad de autolimitarse. No sé si de desconectar o no de hablar, porque eso es una tentación, pero sí de autolimitarse. ¿Cómo probamos que los datos de geolocalización no han sido manipulados? Fácil. Caso similar, que no idéntico. El ordenador y su disco duro. Métodos de prueba pericial con notario de por medio, con logaritmos aritméticos, el código hash, no el hashtag, que eso es de Twitter. El código hash, logaritmos alfanuméricos, informática, siglo XXI, bienvenidos al mundo real. Si no sabes informática eres tan analfabeto como no saber algún idioma hoy en día, ya lo sabéis. Y garantía de no manipulación a través de esos métodos. Hay un sistema pericial llamado In Case Forensic. Lo lamento, estamos en el mundo que estamos. Y de momento la traducción sería esa, es un método de fiabilidad forense. In Case Forensic. Encriptado forense de garantizar que eso no ha sido manipulado. Si se aplica a ordenadores se puede aplicar a un volcado de datos GPS. ¿Os acordáis de los tacógrafos? Los analógicos y los digitales. Que muchos tribunales superiores dijeron los tacómetros si no se acompañan de prueba digital esta sala no dispone de los medios para poder interpretarlos. Guste o no es un criterio práctico. El pragmatismo. Como decía Jeremy Bentham al que he mencionado antes con la empresa panóptica que fue el maestro de, luego le siguió John Stuart Mill, fue el maestro de la escuela utilitarista de filosofía y de pensamiento político. Muy bueno conocer el utilitarismo porque es el pragmatismo jurídico elevado a su máxima expresión. Y en los tiempos que corren el sentido común y el pragmatismo debiera ir de la mano. Oiga, lo que dice la navaja de Ockham, yo tengo dos soluciones a un problema. La que parece más sencilla y más fácil normalmente es la más correcta. No se compliquen ustedes la vida. Pues esto sería lo mismo. Vamos a hacer un volcado que aporte un estigma de no manipulación, un estigma de que ese volcado ha sido correcto y no ha sido manipulado. Tenéis dos sentencias paradigmáticas que abordan el tema. Importante saber que es bueno que el volcado GPS se garantice con algún método que acredite la no manipulación. Acabo. No era necesario, lo sé, pero yo no sé si de la historia se aprende. En los tiempos que corren parece que no, lo cual es una lástima y una pena. Y hasta ahí puedo leer. Vosotros vivís en el día a día y sabéis o podéis pensar y rellenar el espacio intelectual de por qué hago esa afirmación de que parece que la historia no nos ha enseñado nada. Segundo, y el derecho comparado. Insisto, no está en mi intención y al haberme conocido hace muchos años y está en mi ánimo, nunca lo he sido, de hacer un ejercicio de pedantería jurídica. No es mi caso. No es mi caso y al haberlo sabe perfectamente. Y otros tantos compañeros de la Autónoma o de la Universidad de Barcelona o de la Pompeu, como me conocen en varios sitios, lo saben perfectamente. Pero yo creo que hemos de aprender todos y si alguien puede transmitir algo, por qué no, darlo a entender o conocer. No es un prurito intelectual decir que en Italia el Estatuto de los Trabajadores dice lo que dice. Le copiamos el nombre. En el 70 se hizo el Estatuto de iLaboratori y en el 80, con un ejercicio jurídico, le copiamos el nombre y lo tradujimos al castellano. Está bien. ¿Por qué no hacemos una copia y copiamos algo que a lo mejor está bien y mejora nuestra Ley 3.2018? Ah, corran los tiempos que corren, no para la lírica sino para lo jurídico que son complicadas. En Italia se dice que para instalar el GPS ha de haber un previo acuerdo con los representantes de los trabajadores. Parece una especie de cogestión. Ya no es solo informar sino también acordar. Qué bonito sería que esto fuera así en España. Y si no hay representantes en Italia se dice que tiene que autorizar la inspección de trabajo. Se da un plus cualitativo. Si no hay acuerdo con los representantes porque no existen, no con los trabajadores individualmente, contratan masa individual, sino que en Italia se ha dado un paso cualitativo más. Informe obligatorio previo autorizando la inspección de trabajo. Claro, aquí es difícil que se regule. Pero no imposible. Claro, pero siempre que sea por razones de seguridad en el trabajo u organizativas y productivas. Regla general. ¿Hay alguna excepción? Claro, piano y piano nos vamos a ir más lontano. Sí que hay una excepción. La norma italiana no es tan generosa como aparentemente parece resultar de su regla general. En tiempos de constipados me sumo al plan intento no estornudar pero evidentemente esa época proclive. La excepción italiana es que en coche, furgoneta, autocar o camión de empresa solo se exige previa información. No es tan diferente a nuestro sistema jurídico. No es tan diferente. Coche, furgoneta, autocar o camión. ¿Qué significa? Que en tablet, en móvil, en otro dispositivo sí. Previa acuerdo o tal. Pero en coche, furgoneta, autocar, camión. No menciona patines eléctricos a la norma italiana. No menciona bicicletas. Ergo, por exclusión, interpretación restrictiva, bicicleta y patín, autorización o de inspección o de acuerdo con los representantes. Mientras la ley no distinga, uvilex non distingue, nec non distingere, debemos, dice la norma. Y eso también sirve en Italia. Hay algunas actividades. Yo sé que os traería algunas. El transporte de pasajeros, productos infamables, servicios de emergencia, reparación móvil, por ejemplo, talleres, coches talleres, grupos talleres. Transporte de personas en líneas regulares en Venecia, por ejemplo, el Burkiel o el Vaporetto, son líneas regulares. En esos casos, en Italia, basta con informar. Pero de momento, bicicletas y monopatines o patines eléctricos parece que debes acordarlo previamente. En Italia, la norma que lo regula es del año 2017, dice que hay un derecho a desconectar proveedimientos de expresión italiana que equivale a una orden ministerial de aquí. En el 2017 se dice que fuera del horario laboral, salvo profesiones singulares, hay derecho a desconectar. Hubo una sentencia del equivalente en nuestro Tribunal Supremo, la Corte de Casalgione, del año 2016, que abundó en esa dirección de la necesidad de información y, sobre todo, y principal, la posibilidad de desconectar. De desconectar el GPS. Nuestra norma no lo dice, en Italia sí se dice que hay un derecho a desconectar el GPS en estos casos. Aquí tenéis algunos ejemplos de norma italiana. Y a cabo, caso francés. ¿Hay regulación también? Sorprendente. Solo se admite GPS en vehículos y por razones bien de seguridad y salud, bien de localización necesaria por el tipo de prestación. Talleres, vómiles de reparación, urgencias, taxis. Pero no puede implantarse sistema francés, código de trabajo, para controlar a empleados con libertad para fijar sus rutas. Visitadores médicos, vendedores ambulantes, comerciales, representantes. Ámbito mucho más restrictivo del uso de GPS en Francia que aquí. Ejemplos. Casación social, nuestro Supremo, año 2014, año 2011. Primer caso, debe poder desconectar el GPS en el tiempo de pausa. Segundo caso, información previa obligada, no solo sobre la implantación, sino también con qué finalidad. Tenéis que conocer que hay un equivalente en Francia, nuestra agencia de protección de datos. Esta es la denominación, la Comisión Nacional de Informática y de Libertades. Bien. Última diapositiva, como dicen los ingleses, last but not least. Es importante también, aunque sea la última. Primero, un ejemplo de una sentencia de apelación que equivaldría a nuestro Tribunal Superior de Justicia. Año 2012, el GPS instalado en un vehículo profesional de un empleado debe poderse, no AD, debe poderse, obligación, imperativo, categórico, desconectar por ese empleado mientras realiza funciones sindicales. Bienvenido y no es un brindis al sol. Es una forma de garantizar el libre ejercicio sindical y la presunción y uristantum, desde luego, de que no se abusa ni del crédito sindical ni de la tarea sindical ni de la actividad. Último, hay una resolución de esta agencia de protección de datos, igual que tenemos en España alguna resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, de año 2008 sobre todo, sobre el tema del dispositivo, de videovigilancia, sobre la señalización, etcétera. En Francia, en Francia, hay esta recomendación muy interesante que ha sido aplicada por los tribunales de justicia sobre características y condiciones de puesta en disposición de dispositivos de geolocalización en vehículos utilizados por los trabajadores de un organismo privado o público. Allí se les llama empleados de organismos públicos o privados, o entidades públicas y no se les llama trabajadores y empleados públicos. Digamos que tienen un nivel cualitativo de uso no discriminatorio del lenguaje como mucho más selecto. Lo he dicho muy largo, es un eufemismo para decir que lo han escrito mejor. Por mi parte, el compromiso de limitar tiempos creo que lo he cumplido. Un placer que me hayáis invitado, un placer que estéis aquí. Me encanta, además, ver el quórum porque significa que habéis seleccionado muy bien los temas de la jornada por actualidad, etcétera. Y ahora que los veo a lo lejos a Jordi Agustí y a Fernando Salinas un cordial saludo. Me han hecho el chivato de que estabais ahí. Un placer. Igualmente, el hecho de que hayáis podido asistir un día como hoy, un viernes que no es fácil, en el que además se empieza el frío. Muchas gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.